Y damos paso a Begoña Enguix, que es profesora agregada de la Universitat Huerta de Catalunya y que va a reflexionar sobre cuerpos desbordados, masculinidades en expansión. Begoña es antropóloga, es especialista en género y cuerpo y sus últimas publicaciones son Cultivando cuerpos en RDTP y Negotiation in the Field en Qualitative Research. Y además es autora del libro Poder y Deseo que se publicó en el año 96. Había un pequeñito problema con la presentación que seguramente ya se ha resuelto. Bueno, mientras se soluciona el problema con la presentación, disculpad, a pesar de trabajar en una universidad tan altamente tecnológica, yo soy absolutamente negada para cualquier cosa relacionada con la tecnología. Buenas tardes, yo quería empezar agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de estar aquí. Esta considero que es un poco mi casa, puesto que yo me licencié en la Complutense, cosa que llevo muy orgullosamente por el mundo. Y además aquí también empecé mis estudios de publicidad. Como ahora veréis, he preparado una diapositiva explicando mínimamente que quién soy. Bueno, pues abre la otra, Fran, no te preocupes. No te preocupes. Abre la que había puesta y ya está. Vale, y este es el PDF, ¿no? Bien, decíamos que soy antropóloga y estoy acabando mis estudios de publicidad y el trabajo que hoy les traigo pretende explorar las relaciones entre cuerpo y género y analizar cómo se construyen los discursos sobre cuerpos particulares. No voy a considerar otras intersecciones como la de la etnicidad y la clase porque no podría ser. Este es realmente un work in progress, absolutamente real. Tan real como que yo les tengo que pedir disculpas porque no suelo nunca utilizar PowerPoints con tantísimo texto, pero realmente he utilizado el PowerPoint para ordenar mis ideas y, por tanto, lo que ahora van a escuchar es una absoluta primicia preparada para esta ocasión y espero que tendrá continuidad. Esta es una primicia que se basa en un trabajo vinculado con un proyecto y más demás sí sobre presentación social del cuerpo, en el que culminó con la publicación del artículo Cultivando Cuerpos Modelando Masculinidades, en una revista que tiene un nombre espantoso, que se llama Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, pero en el fondo es una revista de antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por tanto, la primera parte de esta investigación está publicada y ustedes la encontrarán aquí con su bibliografía, etc. Y en esta primera parte de la investigación trabajé con una muestra de 10 hombres gays entre 27 y 54 años. En aquel momento ya planteé que esta iba a ser una investigación sobre la relación entre género y cuerpo que yo quería ampliar a una población sexual y culturalmente diversa. Esto lo he hecho utilizando, utilizándose una palabra feísima, perdónenme, pero trabajando con hombres y mujeres tanto en Argentina, aprovechando una estancia de investigación, como en España. Debo decir que la elección en la primera fase de hombres gays no obedecía a una visión esencialista y a priorística que afirmara que los hombres homosexuales tienen una mirada particular y diferente, sino que sencillamente entroncaba con mi trayectoria de investigación. La tercera fase, que también está incluida en lo que hoy traigo, también está enlazada con un proyecto I más de más sí sobre cuerpo y modernización en África, donde yo llevo la parte de género. En total, lo que hoy les voy a explicar está basado en la muestra de 10 hombres gays más cuatro argentinos, dos hombres, dos mujeres, cinco hombres y cinco mujeres españolas heterosexuales, todos menos una mujer que se identifica como bisexual, y cuatro ciudadanos ecuatoguineanos residentes en Guinea Ecuatorial que se identifican como heteros con un rango de edades entre 30 y 65 años. Bien, ¿yo qué pretendía? Pretendía ver cómo se inscribe y cómo se performa el género en el cuerpo. Ahí hemos oído hablar sistemáticamente de que existe un sistema que es sexo, género, sexualidad, que está muy imbricado y que es profundamente corporal, pero yo quería deconstruir este sistema, ir a la base y ver cómo podemos identificar los elementos mediante los que performamos el género. Bueno, intenté hacerlo en entrevistas, no lo conseguí, intenté elaborar un cuestionario, no lo conseguí, y entonces pensé que era mucho más fácil ver el género en el cuerpo ajeno que en el cuerpo propio. Y lo que hice fue elaborar un catálogo de imágenes, es decir, utilizar el método de licitación de Collier, que he sometido a un snowballing y complementarlo con el trabajo de campo tradicional en antropología. Fundamentalmente con entrevistas. Este catálogo de imágenes consistía y consiste, puesto que no las puedo cambiar, porque si no, me cambiaría la estructura del trabajo, en ocho imágenes tomadas por mí en las celebraciones del orgullo, más seis imágenes publicitarias. Nunca se dice cuál es la fuente de las imágenes. En el caso de la última fase de Ciudadanos guineanos, he añadido seis imágenes de cuerpos negros. Lo que hoy les traigo aquí solo incluye las fotos publicitarias, puesto que dadas las características de este workshop, y dado además que es work in progress progress, solo he trabajado sobre esto. Este es el texto con el que yo, este catálogo de imágenes, yo lo paso o bien presencialmente o bien por mail, con un texto que yo lo he puesto aquí por razones metodológicas, pero es sencillamente para mostrar que las únicas indicaciones que yo doy para rellenar o para inducir las narraciones sobre las imágenes son que es un trabajo que se llama Cultivando cuerpos y que quiero que me analicen las imágenes desde la perspectiva del género. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar los códigos discursivos y las convenciones mediante las que la masculinidad se vehicula corporalmente mediante el uso de narraciones lo más libres posibles. Es decir, ver cómo interactúan los distintos cuerpos con las distintas masculinidades. Marco teórico, todo el que ustedes quieran, trabajos clásicos sobre el cuerpo, de Mausa, Goffman, Foucault, Gross, Butler, entendiendo que las disposiciones de género y de sexualidad son constitutivas más que derivadas de la estructura social. Cuerpos considerados como construcciones socio-históricas, todo el aparataje con él basado en Gramsci y con la elaboración de Demetrius sobre masculinidades hegemónicas y subordinadas y, como no, el habitus de Bourdieu. Bien, el concepto de masculinidad que a mí me gusta particularmente es el de Wix y luego me interesaba para este trabajo dejar claro que la masculinidad es muy corporal y muy representacional. Bien, para la primera fase, que es esta que les comentaba, que está publicada, hice un vaciado de 150 anuncios en distintas revistas. A ver si soy capaz de encontrar cuáles. Les digo, dos revistas de tendencias, Tendencias y H Magazine, dos revistas femeninas, Cosmopolitan y Glamour, tres revistas masculinas, Luomo Vogue, GQ, perdón, y Oh My God, y cinco publicaciones gay, Shanghai Express, Shanghai Style, Odisea, Que Guay y Shanghai. Todas ellas en sus ediciones de junio-julio 2011. Me voy a quedar sin voz, voy bien de tiempo, ¿no? Más fantásticamente. Habéis visto amenazo en el descanso y luego la gente lo pasa mal. Vale, elaboré estas 150, en base a estas 150 imágenes que yo obtuve de estas revistas, lo que hice fue elaborar una tipología absolutamente simple, puesto que pretendía inducir narraciones libres, quería elegir las imágenes de manera que no estuvieran demasiado condicionadas por una tipología mía, por supuesto, muy, muy clasificatoria. Y entonces, elabore tres categorías básicas, hipermasculino, andrógino y estándar, que los informantes denominan normal. En esta primera fase, ¿qué dijeron los informantes de los andróginos? Lo etiquetaron como drag, como androginia, como fetiche, y destacaban los rasgos faciales dulces, la corta edad, la escasez de músculo y la ausencia de vello. Un informante que se llamaba Lirio de Agua etiquetaba a estos hombres como modelis, pijamitas, pequeñas y blandos, aludiendo así a su feminidad. Vale. Por si alguien no lo sabe, el término pijamitas y blandos deriva de Alex Rey y define los pijamitas como chicos pequeños con cierto aire aniñado que te apetece llevártelos a casa, ponerles un pijamita, acostarles y contarles un cuento que te apetece proteger. En contraste con los pijamitas, Alex Rey habla de los teostio, que son todo lo contrario, los chulos de barrio con cierta agresividad que inspiran cierto temor, bacalas, etc. Bien. Este estilo no lo consideró atractivo ningún informante, y aquí tenéis una cita textual, la mayoría de los gays admiten no sentirse atraídos por gays tan afeminados, en mi caso, tampoco. Incluso cuando combinaba un cuerpo leído como femenino con complementos militares, en que había una foto del orgullo en la que había un cuerpo muy andrógino con complementos militares, el cuerpo se superponía a los complementos y se obviaban sorprendentemente esos complementos. Y se utilizó extensivamente la etiqueta asexuado para referirse a este tipo de presentación. Bien. Ejemplo de anuncio publicitario que ha recibido la etiqueta de andrógino y asexuado en la primera fase de la investigación. Todo el mundo ha destacado la juventud y la pose, pero si vais leyendo a la derecha, y siento por la simplificación de las etiquetas utilizadas, pero necesitaba ser muy telegráfica, entre la primera fase de hombres gays asexuado no atrae desvalimiento, en Argentina se hablaba ante esta imagen de nuevas masculinidades y de unisex, en Guinea sencillamente se le identifica como modelo y como caramelo, los hombres españoles hablan de femineidad, de inmadurez y de ambigüedad y las mujeres españolas de ambigüedad y de atractivo en la ambigüedad. Bien. Este era otro ejemplo de este estilo tan simplificado. Pequeñas, nenazas, no me gustan, no me dicen nada, nada masculino, ridículos, en Argentina incógnita, en Guinea jóvenes afeminados, mal gusto, hombres españoles infantil prepotencia, muñequitos, ambigüedad, y mujeres en España, muñecos infantil, afeminado, juventud, fragilidad. Hay una mujer que lo encuentra atractivo y ambigüedad en cuanto a la identidad sexual. El segundo estilo identificado o tipo clasificatorio era el estándar. Los informantes lo consideraron, los informantes de la primera fase, como el hombre más masculino, el más natural y el más atractivo. Se cuida lo suficiente, sin demasiada dependencia, es el típico chico guapo que le gusta a todo el mundo y que no obedece a ningún prototipo gay, representa el modelo de hombre hetero guapísimo y clásico, y a pesar de ir depilado, la barba le otorga la dosis justa de masculinidad. Esta palabra de dosis, o sea, esta expresión dosis justa de todo, va a ser fundamental, va a ser uno de los hallazgos de este trabajo. Bueno, este es el hombre diez, o sea, es el que ha ganado, digamos, el concurso de belleza que en el fondo es lo que esto ha acabado siendo. Los gays destacaban la naturalidad, hombre diez me atrae, ojo, esto es una nota de atención para mí misma, no es lo mismo decir es atractivo que decir me atrae, porque esto también lo llevaré luego a los hallazgos de este trabajo. En Argentina, en cambio, se hablaba de ideal femenino, en Guinea, muy viril, sería un buen padre, esto me ha llamado mucho la atención, la transposición de lo corporal a lo social, entre los hombres españoles buena salud, bisexual, heterosexual, tenéis todas las posibilidades, y mujeres españolas, sex symbol, sin apariencia gay, atractivo, todo esto es, no hace falta decirlo, textual. O sea, que no os he puesto las frases enteras porque no tenía posibilidad, pero cuando esto lo publique lo tendréis con las frases enteras. Bien, los términos clave mediante los que se construye el atractivo parecen ser la naturalidad y la dosis justa, pero también la sonrisa y el contexto en el que están marcadas estas imágenes han sido importantes. Bien, este era otro de las imágenes que yo consideraba natural y que, en cambio, no ha provocado la misma excitación que la imagen anterior. Incluso, a pesar de su barba, que es un elemento masculino por excelencia, el contexto hace que incluso haya hombres que hablan de que su postura es afeminada. Y, por tanto, el elemento, la barba, por sí misma, es importante, pero en conjunción con otros muchos elementos. Nadie le etiqueta como masculino. Nadie quiere decir nadie. O sea, ni en España, ni en Argentina, ni en Guinea, ni nada. El estilo hipermasculino combina una valoración del cuerpo musculoso, considerado como cuerpo atractivo, que todos sabemos que es el estilo hegemónico de gay, que además entronca con las representaciones de la masculinidad de la antigua Grecia. Los códigos discursivos y las convenciones de las revistas actuales refuerzan este ideal que evoca la fuerza y la dominación. Se construye a partir del músculo y del disciplinamiento del cuerpo y también del pelo corporal o el vello. Aquí tenéis una cita de un informante en la que va desgranando un poco cómo él considera que se construye lo masculino. Este es el estilo más deseable y deseado. Cómo y una vez tú consigue que vengan las musculocas y todos los demás vendrán detrás. Bien, aquí tenemos al hombre, rudo, fuerte, macho, protector, macho, defensor, masculino, atractivo por la barba y con una enorme potencia sexual. La rudeza, digamos, es transcultural. En Argentina también se habla de la rudeza, pero en cambio dicen que este tipo de hombre que no, que ahora lo que se llevan son las gaicidades andróginas. Y bueno, los hombres españoles lo etiquetan como salvaje, como muy masculino y las mujeres españolas me llamó mucho la atención la referencia a actores, sobre todo entre mujeres, como ante una imagen masculina lo que buscaban era un actor que pudiera representar un modelo similar. Bien, y este era otro ejemplo de hipermasculinidad. Qué bueno está, ¿no? Esto es una mirada torva y desconfiada. Los hombres en España, esto me ha llamado mucho la atención, cabello demasiado cuidado, mecánico no es, este no puede ser mecánico. Y en cambio las mujeres, fijaos qué lectura hacen, esto me ha llamado muchísimo también la atención, vulnerable, recuerda a un santo por la posición de las manos, me dicen. Dirigido a hombres... Y aquí este es el único caso en el que ha habido una mujer que se ha posicionado como sujeto deseante ante una imagen y ha dicho todas las chicas que querríamos un chico como este que nos diera la hora cada 20 minutos. Bien, ¿cuáles son los hallazgos generales de esta prospección en curso que yo estoy haciendo? Hablamos del cuerpo, del género, hablamos del cuerpo, del sexo, del género y de la sexualidad como un sistema. ¿Qué es lo que yo he visto aquí? Que realmente lo funcionamos con este sistema absolutamente incorporado. Es decir, que cuando tú das unas mínimas normas de interpretación de unos cuerpos, el salto del cuerpo al género y a la sexualidad es inmediato. Nadie les preguntaba que si aquella persona tenía apariencia de gay o tenía apariencia de heterosexual o tenía apariencia de bisexual y en cambio eso ha aparecido en todas las narrativas espontáneamente. Eso muestra que el género es un conglomerado complejo vinculado con el cuerpo, con la sexualidad y con la actividad sexual. Y que además esos elementos se entretejen con un conglomerado complejo de actitudes, buen padre, buen novio y atributos. Es decir, el género se suele definir mediante su objetivación. Otra cosa llamativa es que generalmente para indexar lo masculino se desnuda el cuerpo y se basan en el músculo y en el vello y en la posición y en cambio para indexar lo femenino tienen más en cuenta el cubrimiento del cuerpo. Sorprende la estabilidad de los significados de género y cómo se construye el atractivo en base a un cuerpo atlético y a un género masculino en las narrativas. Lo que reproduce los estereotipos homo y heterosexuales de hombre atractivo. Esto cuestiona un poco la concepción de Sheff sobre masculinidades poliegemónicas, sobre la importancia del vello y el músculo para construir la masculinidad he hablado. Y otro hallazgo general es que mientras los hombres gays se posicionan activamente frente a las imágenes, ahora lo veremos, las personas que no se identifican a sí mismos como gays hacen una narración mucho más descriptiva. Las expectativas corporales también se traducen en narrativas sobre expectativas sociales acerca del éxito social y sexual del cuerpo mostrado e imaginado por el espectador. Entre los gays que llevaron a cabo estas narrativas existe un claro posicionamiento del sujeto frente a la imagen del otro como sujeto que se mira en el otro. Saltan un escalón más, van del cuerpo al género, a la sexualidad, al atractivo y a la potencia sexual muchas veces con una mirada claramente situada. Llevan a cabo una serie de comentarios que no los he vuelto a encontrar, me gusta, no me gusta, me atrae, y saltan de la materialidad del cuerpo a la inmaterialidad de la emoción y no utilizan la categoría ambigua. Lo atractivo y lo más valorado es lo masculino y compatibilizan exageración con feminización en el caso de las musculocas. Un segundo. Sí, tengo suficiente con un minuto. ¿Me queda uno? Uno, uno. Vale, perfecto. Entonces, esta superposición de la feminización con el músculo es solo posible para los conocedores de los códigos. En cambio, para los profanos, ese sería el modelo de gay. Y esto lo que nos hace pensar es que realmente el shared knowledge, el conocimiento compartido, es importantísimo para constituir lo que Fisch llama comunidades interpretativas. A nivel de contexto y de metodología, esto estoy todavía empezando, pero me parece que va a darme muchísimo juego lo que me han contestado los guineanos a las fotos del orgullo, porque ahí sí que la iconografía publicitaria pueden estar más o menos socializados en ella, pero las fotos del orgullo, por lo que he visto, realmente las contestaciones van a ser muy interesantes. Respecto a Argentina y España, hay más diferencia en función de la sexualidad que del contexto, y a nivel metodológico parece ser que no es tan mala idea utilizar fotografías como técnica de vocación para visibilizar el género en el cuerpo. ¿Por qué hablo de cuerpos desbordados? Porque el género es un conglomerado, porque mediante ese cuerpo se vehicula la vinculación con la sexualidad, porque esa vehiculación está relacionada con la experiencia y la subjetividad particular, el conocimiento de los códigos y el posicionamiento en las relaciones sociales de los individuos, porque cuerpo, género, sexualidad y emoción se interseccionan para construir el ideal al que aspirar y porque los cuerpos masculinos particulares que yo mostré desbordan lo material y se adentran en lo simbólico para construir lo adecuado, lo emotivo, lo deseable y lo atractivo. Muchas gracias. Gracias.